Nos une la profunda preocupación por la situación epidemiológica de la pandemia en Uruguay. Estamos ante un crecimiento exponencial de casos, de pacientes enredados, críticos y de personas fallecidas. Quienes aquí estamos somos médicos y médicas clínicos, profesionales de la salud, licenciados de enfermería, odontólogos, científicos e investigadores de distintas áreas que vemos desbordada nuestra capacidad de trabajo en todos los niveles asistenciales por la gran cantidad de pacientes que estamos asistiendo. Se agrega en el día de hoy a nuestra preocupación la confirmación de la circulación de la cepa P1 de Manaos, caracterizada por la gran transmisibilidad. Lo que explica en parte el fenómeno, pero también refuerza la necesidad de tomar medidas de reducción de la movilidad. Las organizaciones aquí presentes expresan su más profunda preocupación sobre la grave situación actual del incremento exponencial e incontrolable de casos. A su vez, con el objetivo de evitar más muertes, casos graves y saturación de los CTI, de las salas de internación, de las puertas de urgencia y emergencia, de las emergencias móviles, del primer nivel de atención, de la atención domiciliaria y del sistema de salud en su conjunto, declaramos la urgente necesidad de que se adopten medidas. Medidas que reduzcan profundamente la movilidad, similar a las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo en marzo del 2020, por al menos un lapso de tres semanas en todas las áreas no esenciales.